Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar ya con nuestra última exposición de esta noche y para eso pues hemos invitado cordialmente a la trióloga Patricia Moreno, que ella nos acompaña desde la hermosa ciudad de Quito. La doctora Moreno es nutrióloga de la Universidad Internacional del Ecuador, máster en psicopedagogía con mención en salud de la Universidad de Barcelona, es máster en diabetes y obesidad en la Universidad Cayetano Heredia de Perú, es educadora en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes y coordinadora de investigación y desarrollo y contenido de la Fundación SPOIR y consultora privada. Nos va a acompañar con el tema tratamiento nutricional en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, un tema realmente importante porque la frecuencia con la que estamos viendo pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, realmente es una frecuencia alta y muchas veces se genera esa incertidumbre y por eso habíamos planteado nosotros hacer este taller porque queremos dejar claro cómo debe ser la alimentación de un paciente diabético renal, de un paciente que necesita más proteínas, necesita menos proteínas, el paciente, qué cambios debe hacer en su alimentación debido a su problema renal. Es lo que nos va a enseñar en esta noche la nutrióloga Patricia Moreno. Bienvenida Patricia, un gusto que nos acompañe en este nuestro segundo congreso. Buenas noches doctor, buenas noches con todos, gracias, no sé si se me escucha bien. Se le escucha bien. Listo, voy a compartir la presentación. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y por estar todavía despiertos a esta hora que ya es un poco cansados deben estar todos de tantas presentaciones. Para mí es un gusto, doctor, apoyarlos en esta charla, es un tema que me apasiona, la diabetes. Realmente hay mucho por educar y mucho mito alrededor de esta enfermedad, entonces súper bien que hagan este tipo de congresos para aclarar estos temas. Vamos a hablar en efecto del tratamiento nutricional en pacientes con diabetes y que presenten enfermedad renal crónica. Empezamos por recordar que obviamente la enfermedad renal crónica y la diabetes son afecciones de muchísima prevalencia. Es altísimo el número de pacientes que de manera temprana presentan ya esta enfermedad, esta comorbilidad y requieren un abordaje interdisciplinario. Los pacientes con diabetes y con insuficiencia renal son un grupo de muy alto riesgo porque también presentan un riesgo superior de hipoglicemias que pacientes que tengan diabetes y que no tengan la función renal afectada. Dado que la diabetes es un factor de riesgo también para la enfermedad renal crónica, se ve que la prevalencia en esta enfermedad es alta, pero también es mal diagnosticada. Entonces el número de pacientes que presentan enfermedad renal crónica incluso es mucho más alto y obviamente por esta razón se recomienda realizar al menos una vez al año un cribado de la función renal para determinar lo siguiente, para analizar lo siguiente, la filtración glomerular y la albuminuria en los pacientes. Para evaluar la función renal estimamos la función filtrado glomerular que es más fiable que la medida de la creatinina plasmática, especialmente en diabetes. Las guías americanas definen a la insuficiencia renal crónica como la presencia durante al menos tres meses de un filtrado glomerular inferior a 60 y obviamente la presencia o la presencia de lesiones renales estructurales, por ejemplo, ya en alteraciones histológicas, en biopsia renal en biopsia renal o funcionales como la albuminuria o alteraciones en el sedimento urinario o en pruebas de imagen que obviamente puedan provocar potencialmente el descenso del filtrado glomerular. Este es un factor de riesgo para que la nefropatía diabética es un importante marcador para morbi-mortalidad en paciente con diabetes debido a que se asocia a un marcado incremento de episodios cardiovasculares, por ejemplo, el infarto, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, arteriopatías, etc. Por lo tanto, es importantísimo establecer objetivos que permitan evitar estos episodios en los pacientes. Entonces, el primer objetivo es obviamente controlar la presión arterial, controlar el perfil lipídico y evitar las hipoglipidias. ¿Cómo controlamos la presión arterial? Las guías europeas sobre hipertensión mencionan un objetivo menor a 140, pero en ancianos se puede ser un poquito más flexible y llegan hasta valores hasta de 150. Pero en el último consenso, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que en pacientes en general tengan una presión menor de 140 a 80. En cuanto al control del perfil lipídico, las guías europeas y americanas establecen como objetivo principal el control del colesterol LDL por obviamente el altísimo riesgo de accidente cardiovascular. En población general, nosotros siempre hablamos del LDL por debajo de 100. En este paciente ajustamos más este valor y lo recomendable es menos de 70. Entonces, dentro de esto también hay que educar al paciente e indicarle de dónde vienen cada uno de los tipos. Y eso es algo muy frecuente en la consulta, porque el paciente piensa que todas las grasas van a hacer que colesterol, triglicéridos y LDL suban. Y realmente no es así. Debemos saber que el colesterol total y el LDL van a venir de productos de origen animal, altos en grasa o estrictamente de grasas saturadas, tipo mayonesas, aderezos y demás. Pero en cambio que los triglicéridos tienen otro origen distinto, como sabemos, del consumo de azúcares simples o de carbohidratos. Entonces, es importante educar en este sentido al paciente para que en efecto logremos llegar al objetivo de un LDL menor a 70. Evitar las hipoglicemias. Muy importante porque ocurren por diversas circunstancias que predisponen y es principalmente por el uso de los antidiabéticos orales que presentan una excreción renal. Y por lo que su semivida se va a incrementar en los pacientes con enfermedad renal crónica. La insulina también tiene un aclaramiento renal, por lo que las necesidades de estas en estos pacientes, en ciertos pacientes con una filtración glomerular menor de 60, van a reducirse las unidades. Y en los pacientes con uremia frecuentemente también presentan hipoxia, desnutrición y reducción de los depósitos del glucogeno hepático. Y la gluconeogénesis renal que va a disminuir a medida de que se reduce la masa renal. El riesgo de hipoglicemia en estos pacientes va a ser potencialmente grave incluso en pacientes con diálisis. Entonces, ¿cómo vamos a abordar nutricionalmente a este paciente? Los pacientes con enfermedad renal crónica y con diabetes suelen presentar una desnutrición multifactorial. Y hay tres orígenes principales. Por ejemplo, la primera, la toxicidad urémica que existe, que es la responsable de la anorexia del paciente, la falta de la náusea que presenta. Y cambios también en la microbiota intestinal que evidencian en la disminución, en la producción de ácidos grasos de cadena corta y en los niveles de vitamina K. La acidosis metabólica también es una de las causas principales. Y esta aumenta, ¿por qué? Porque esta aumenta el catabolismo proteico por disminución de los niveles de bicarbonatos céricos, que en muchos de los casos suelen ser suplementados. Y también por el síndrome de malnutrición, inflamación, arteriosclerosis, en donde sabemos que la inflamación crónica va a inducir a la formación de citoquinas inflamatorias y la activación del catabolismo proteico. Y estas citoquinas también suprimen el apetito, aumentando la malnutrición en el paciente. Otros factores que hay que considerar cuando se ve afectada la ingesta del paciente son las dietas restrictivas en proteínas, potasio, fósforo, sal y carbohidratos. Realmente, no solo el paciente con enfermedad renal crónica, sino la mayoría de los pacientes mal manejados nutricionalmente, mal acompañados, les restringen carbohidratos sin razón. Entonces, todo esto va a llevar que el rato que tiene enfermedad renal crónica este paciente llegue ya en un estado importante de desnutrición. La dispepsia y disgeusia por polimedicación y la uremia y anemia también son parte de las causas de una desnutrición. Entonces, es importante hacer en todos estos pacientes una valoración nutricional que venga de dos fuentes. Puede ser la valoración global subjetiva que todos conocemos dentro del área hospitalaria. Es una buena herramienta para diagnosticar si hay o no una desnutrición en este tipo de pacientes. También el malnutrition inflammation store, que es basado en la valoración global subjetiva y al que se le han añadido otros parámetros como el índice de masa corporal, la albucerica, la transferina, también por efecto de estos pacientes. El diagnóstico de malnutrición en cualquiera de las dos herramientas ya es un signo, obviamente, de un mal pronóstico y va a aumentar la tasa de mortalidad en estos pacientes. Para el diagnóstico se han propuesto cuatro categorías diferentes y se debe cumplir al menos un parámetro de tres de las cuatro categorías, es decir, las siguientes. La primera hace evaluar la ingesta de alimentos. Entonces, podemos hacerlo por medio de un recordatorio de 24 horas o un cuestionario de frecuencia alimentaria en donde identifiquemos que ya hay menos del 25 kilocalorías por día durante dos meses en la dieta del paciente. O también una baja ingesta proteica, es decir, menos de 0.8 por kilogramo de peso de proteína en pacientes en diálisis y menos de 0.6 gramos por kilogramo de peso en pacientes con prediálisis. Otros cambios, los cambios en el peso, por ejemplo, un paciente que tenga un índice de masa corporal menor de 23 y que incluso haya tenido una pérdida de peso involuntaria sin razón mayor al 5% en los últimos tres meses o mayor al 10% en los últimos seis meses. También hay que evaluar cuánta grasa ha perdido este paciente y si esta pérdida ha sido, si presenta un porcentaje de grasa de menos de 10%. Recordemos que los pacientes en general, los adultos, lo recomendable es que tengan las mujeres menos del 30% de grasa corporal y los hombres menos del 20% de grasa corporal, pero consideramos que no es sano bajo ningún motivo en ninguno de los dos sexos un porcentaje de grasa de menos del 10% por, pueden verse afectadas otras funciones importantes del organismo. Otra cosa que debemos evaluar es el comportamiento de la masa muscular. Si es que ha habido pérdida de la masa muscular que sea mayor del 5% en tres meses o mayor al 10% en seis meses, también se ha disminuido la circunferencia de brazo, la masa muscular en brazo que sea mayor al 10% respecto al percentil 50% de la población en referencia. Algo importante en pacientes que les hemos conocido anteriormente y que veamos que se ve claramente el hueso en el paciente, eso ya sin mayor cálculo, usted sabe que va a haber perdido, que tiene menos del 10% de grasa en el cuerpo. Y otro dato, los datos bioquímicos, en donde nos indique que tenga una albúmina menor a 3.8, una prealbúmina menor a 30 y un colesterol total menos de 100, ya es un indicativo que puede ser uno de los parámetros de estas categorías. Con esto evaluamos y vemos el estadio de la enfermedad. Esta es una tabla general que realmente la voy a utilizar más adelante, pero les he puesto en forma general, cómo es lo que se recomienda nutricionalmente abordar al paciente, pero lo vamos a detallar cada punto. Entonces, en estadio 1, de acuerdo a lo que me salga en la categoría, abordo de una u otra manera. Entonces, empecemos por cómo hacemos a nivel proteico. Las recomendaciones sobre el aporte diario de proteína se modifica conforme el estadio de la enfermedad. En el paciente con diabetes, el aporte de proteínas obviamente va a potenciar el efecto de la insulina endógena y promueve la saciedad, por lo que la restricción de estas es un tema bien difícil. Nosotros sabemos y tenemos claro que dentro del nivel, del valor de glucosa en sangre de mi paciente, hay tres grupos de alimentos que intervienen en estos valores, pero proteínas, vegetales y grasas realmente no tienen una respuesta y son aquellos grupos de alimentos que nos permiten llenarle al paciente. Pero en enfermedad renal crónica realmente ya es mucho más difícil el abordaje. En la última guía de la ADA y del Instituto Nacional de Salud y de Cuidado, las recomendaciones en estadio del 1 al 3 sobre el aporte de proteínas nos indica que se debe dar una dieta normoproteína, intentando no superar el aporte diario de un gramo por kilogramo de peso y de 0.8 en estadio prediálisis más avanzado, siendo más del 50% obviamente que vengan de proteínas de alto valor biológico. No se recomiendan ingestas menores porque no se ha comprobado una disminución en la progresión del filtrado del deterioro en el filtrado glomerular en estadios avanzados y sin embargo las dietas también muy restrictivas desde el punto de vista proteico van a deteriorar más al paciente. Solo en pacientes en estadio 5 que no sean candidatos a terapia renal sustitutiva, el aporte de proteínas puede ser de 0.6 gramos por kilogramo de peso, que vengan de proteínas de alto valor biológico o de 0.3, pero suplementadas con aminoácidos esenciales o cetoanálogos para ralentizar la progresión y disminuir la sintomatología aurémica en el paciente. En los pacientes en hemodiálisis hablamos de 1.2 a 1.4, en pacientes con diálisis peritoneal de 1.2 a 1.3, todas estas de proteínas que vengan directamente con alto valor biológico. ¿Qué hay de la energía y la cantidad de calorías que debemos dar a este paciente? Realmente la obesidad, los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica son en su mayoría obesos, cuando son diagnosticados. La propia obesidad va a ser un factor de riesgo para que llegue a tener la enfermedad renal crónica, pero en estadios 1 y 3 se recomienda una ingesta calórica realmente igual que de otra persona, de 23 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, igual que un paciente sano, pero se recomienda que haya una disminución del 5 al 10% del peso progresivamente lenta. Pero en estadios avanzados de la enfermedad, es decir, en un estadio 4 o 5 y en pacientes ya con terapia renal sustitutiva, un índice de masa corporal a veces también es un factor de protección, es decir, el índice de masa corporal que sea mayor a 30. Por lo que en estos estadios, también ya no, como vimos anteriormente, no podemos ser muy restrictivos ni dar una dieta hipocalórica ni hipoproteica, porque obviamente va a haber mayor catabolismo o mayor estrés y va a bajar más rápido de peso el paciente y puede presentar otras comorbilidades. Entonces, en este caso, recomendamos una ingesta calórica de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso para conseguir un balance nitrogenado neutro o positivo. ¿Qué hay de los lípidos? Se recomienda reducir la ingesta de alcohol, grasas trans y grasas saturadas, pero eso no solo en este paciente, sino yo creo que en todo ser humano. Pero hay algo que indican las guías que dicen que los ácidos grasos omega 3 puede ser que tengan un efecto beneficioso sobre la progresión de la enfermedad hacia peores estadios con reducción en la proteinuria, pero realmente no hay estudios suficientes que demuestren esto, por lo tanto, el suplementar con estos ácidos grasos omega 3 todavía hay que ser muy cautelosos. En cuanto al sodio, las dietas con alto aporte de sodio están asociadas obviamente con la elevación de la presión arterial y recuerden que eso era uno de nuestros objetivos de evitar en este paciente. Puede haber un empeoramiento de la proteinuria y una menor respuesta al tratamiento con bloqueadores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, las recomendaciones generales son 2 gramos de sodio en estadios del 1 al 4 y sin embargo, en pacientes con diabetes se podrían, indican ciertas guías que se podrían beneficiar de restricciones mayores de 1.2 a 1.5 gramos no solamente por su efecto sobre la presión arterial, sino también porque una dieta hiposódica va a tener un efecto beneficioso sobre la resistencia a la insulina. Entonces, sí, en forma general 2 gramos, pero pues tenemos una respuesta bastante buena entre 1.2 a 1.5. En cuanto al potasio, el 90% del potasio administrado en la dieta es eliminado obviamente por vía renal y la hiperpotasemia aparece por una disminución de la excreción renal de potasio y de la salida del potasio intracelular durante el catabolismo tisular causado por la enfermedad aguda y la presencia de la acidosis. Los niveles de potasio pueden comenzar a elevarse desde el estadio 3 y es cuando hay que empezar a tomar medidas de control frente al potasio. Se recomienda una ingesta de potasio en prediálisis de 1.500 a 2.000 miligramos día, aunque en pacientes con diuresis elevadas la elevación de potasio es menor, menos pronunciada y se puede llegar hasta una ingesta de 3.000 miligramos al día. En pacientes en hemodiálisis, las recomendaciones de ingesta pueden estar igual entre 1.500 y 2.000 y en pacientes con diálisis peritoneal entre 2.000 a 3.000. En cuanto al fósforo, y esta parte es la parte que más les va a traer, como los niveles de potasio, los niveles de fósforo se van a elevar conforme avanza la enfermedad desde el estadio 3. La elevación del fósforo nos alertará cuando comenzar, esta es la que nos va a indicar cuando tenemos que empezar a utilizar esta herramienta que les voy a dar. Se recomienda una ingesta de fósforo entre 400 a 700 en general, pero en terapia renal sustitutiva entre 500 a 1.200 miligramos. Es una restricción muy difícil de hacerla y van a ver por qué. Y porque realmente hacerla únicamente con dieta es complicado. Es importante asociar quelantes de fósforo durante las comidas. Los quelantes de fósforo son sustancias que ayudan a fijar el fósforo que disminuye la absorción de este a nivel intestinal. Entonces, en este estadio de la enfermedad es crucial utilizar el ritio, que ya les voy a hablar más adelante. Me adelanté un poquito, vi esta cámara, perdón. Se debe recordar la estrecha relación entre el contenido de fósforo y las proteínas de los alimentos. Por lo tanto, cuando te dicen restringe fósforo y no tienes claro cómo hacerlo, realmente puedes no llegar ni a una restricción del 1% y va tu paciente a seguir siguiéndose, estar afectado. ¿Sí? Entonces, una manera adecuada y correcta, tengo que mover a cada rato esta pantallita que me quita la visibilidad. Una manera de evitar la restricción en la ingesta de proteínas cuando yo restrinjo el potasio es utilizando la fórmula del ritio, fósforo, proteína de un alimento dado, de manera que podemos establecer la cantidad necesaria sin ver afectada la función renal. Este valor del ritio, las últimas guías nos recomiendan que sea valores positivos de 12 a 16 miligramos fósforo o gramos de proteína. ¿Cómo hacemos esto? Se debe tener en cuenta si el fósforo aportado en la dieta debe ser orgánico o inorgánico. Sabemos que el fósforo orgánico está presente en los alimentos naturales y el inorgánico en los alimentos procesados, es decir, cuando es puesto como añadido como un aditivo. Hay que considerar que la absorción intestinal del fósforo orgánico es de 40 al 60% y del inorgánico es del 90 al 100%. Por este motivo, una de las recomendaciones para el control en ingesta de fósforo es evitar los alimentos procesados. Entonces, ¿cómo utilizamos el ritio? Estas tablas les va a ayudar muchísimo y si quieren les podría pasar el link de dónde descargárselas porque nos indican los alimentos de todos los grupos de alimentos que tienen la relación ritio-fósforo-proteína. Recuerden ustedes que hablamos que lo adecuado era de 12 a 16 miligramos fósforo-gramos de proteína. Entonces, cuando ya tenemos a este paciente en estadio avanzado y debemos ser muy minuciosos en este ritio, miren ustedes, por ejemplo, aquí dice la leche de vaca entera, la leche que comúnmente sus pacientes ingieren, esta tiene un ritio de 30.06. Entonces, no es lo más adecuado para este paciente. Si nos vamos a, por ejemplo, los quesos, el queso crema, que también es muy utilizado en la población, miren, tiene un ritio altísimo. Pero si yo quiero, por ejemplo, un queso de mesa, sí, un queso fresco de mesa, puede llegar a tener 13.7, lo cual es adecuado en el paciente. Entonces, estas tablas realmente me permiten armar un plan nutricional bastante balanceado en este ritio, evitar que el paciente se deteriore proteicamente y que obviamente su función, su filtración glomerular y la función renal no sea tan agredida. Miren, por ejemplo, en cuanto a pescados, el salmón 13.5, obviamente su paciente muy, estoy más que segura que tal vez comerá, por ejemplo, bonito. El bonito, miren, tiene 12.09, que es un buen valor adecuado. Pero, por ejemplo, miren ustedes las ostras, tiene 23, que sería ya muy alto para este paciente. En cuanto a los cereales, miren, el arroz blanco tiene 14.2, a diferencia del arroz integral que le puse por aquí, que tiene 40.4. Entonces, sí hay que ser muy cauteloso y muy independiente la dieta de cada paciente, porque en manera general, cuando hablamos de la nutrición del paciente con diabetes, decimos, utilicemos carbohidratos complejos, altos en fibra, mejor de cereales integrales. Pero, ojo, en este tipo de pacientes no es lo más adecuado. Entonces, esta lista me va a permitir identificar que se cumpla el valor del ritio y así lograr un buen aporte proteico en la dieta del paciente. Otro valor, miren, por ejemplo, las habas secas, tienen 22.6, que sigue siendo alto. En cuanto a productos de panadería o pastelería, miren, las galletas tipo María, tienen 12.7, que fuera bueno utilizarlo en el paciente. Y alimentos un poquito más procesados, como las albóndigas en conserva, miren, tienen 35.6 o las carnes procesadas o enlatados, suelen tener valores mayores de 40. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en esta ingesta. Y bueno, si vemos aquí también en productos de pastelería y panadería, y que es lo que evitamos que consuma el paciente, las donas, por ejemplo, vean, tienen 29. Ciertas pastas pueden llegar a tener más de 40. Y el chocolate también más de 30. Entonces, esa lista les va a permitir, pues, de acuerdo al estadio de la enfermedad, construir de manera más segura la dieta en este paciente. ¿Qué hay de los carbohidratos? Se recomienda un aporte del 45 al 60%, que sabemos todos, que es como cualquier otro paciente. Y aquí yo hago un paréntesis. Realmente yo no utilizo mucho el tema del índice glicémico, pero en este tipo de pacientes sí hay que ser un poquito más cautelosos con el índice glicémico, porque obviamente alimentos con bajo índice glicémico son ricos en potasio. Entonces, pues, hay que jugar con las dos teorías, ¿no? Tanto del índice glicémico alto como bajo. Una ingesta diaria de fibra es recomendable como cualquier ser humano. Bueno, hablamos de 15 a 25 gramos al día. Eso es bien difícil hacerlo en estadios finales de la enfermedad, porque obviamente los alimentos integrales vimos que también tenían una relación fósforo-potasio alta y no era lo más adecuado. Entonces, es complicado llegar a esa medida con estos pacientes. Recordemos, es importante que ustedes sepan que la dieta en este paciente debe ser al inicio construida de acuerdo al estadio de la enfermedad. Y como vieron, tal vez en el estadio 4 y 5, debo ser muy minuciosa utilizando esta lista de proteínas y armando mejor la distribución de la dieta del paciente. Pero siempre hay que recordar en todos los pacientes tener muy claro los alimentos que van a influir en su nivel de glucosa y no dejar atrás ese valor. Porque hay veces que solemos caer en este error que el paciente tiene enfermedad renal crónica y entonces me concentro directamente en las proteínas, sodio, potasio y todo lo que vimos anteriormente. Pero no puedo dejar de lado el que tenga un paciente con diabetes que va a subir la glucosa y que debo tener claro y él debe tener claro qué alimentos, qué grupos de alimentos hacen que esta glucosa se eleve. Mientras más elevada esté la glucosa en el paciente, obviamente el deterioro renal va a ser mayor. Entonces, aclarar siempre que debemos hacer la dieta controlando estos tres grupos de alimentos que habrán hablado con la doctora anteriormente. Carbohidratos, saber que son todos los cereales, todas las harinas, todos los granos, todos los tubérculos, que los lácteos también los contamos como carbohidratos por su aporte de lactosa y que son la leche y el yogur. El queso no es un carbohidrato y eso el paciente debe tenerlo claro y eso todos los pacientes, no solo los pacientes con diabetes se confunden. Todo el mundo cree que el queso es un lácteo y el queso es una proteína. Tener claro aquí realmente mi formación y mi experiencia, yo no restrinjo ninguna fruta bajo ningún concepto en el paciente, siempre y cuando le des el tip perfecto al paciente de más que jugar con el índice glicémico de las frutas, es una buena práctica el indicarle al paciente el estado de maduración tan solo de las frutas. Yo personalmente a mis pacientes, hasta pacientes que hago con teos de carbohidrato, no les restrinjo frutas, pero sí les proporciono la lista de porciones de frutas según la fruta. Entonces, obviamente el paciente debe saber que de acuerdo a la fruta hay la porción indicada de consumir. Y como a los pacientes en general les gustan las uvas, el plátano, el mango, que son frutas que siempre nos han metido en la cabeza que eso debemos eliminarlo en el paciente con diabetes, pues le indicas el estado de maduración que sea más seguro para el paciente respetando la cantidad. Entonces, personalmente siempre les digo a los pacientes podemos todas las frutas bajo la lista de porciones de frutas que se lo proporciona y siempre reforzando, como ya dijo la doctora anteriormente, que sea de fruta fresca, de fruta natural, bajo ningún motivo el consumo de jugos. Estos, ¿por qué razón hay que aclarar en el paciente? Porque debo controlar su nivel de glucosa y porque no solo en el paciente con diabetes elevan el nivel de glucosa, sino en todo ser humano cuando comemos esto hay una respuesta a nivel de nuestro páncreas. ¿Pero qué hay de las proteínas vegetales y grasas? Si bien no influyen en los niveles de glucosa, en los pacientes con enfermedad renal crónica deben ser calculados según las recomendaciones que vimos anteriormente. Si nos llegábamos, si yo me quedaba revisando cada uno de los cuadros del listado que les dije anteriormente, encontrarán muchas de los vegetales, muchas de las proteínas y grasas con valores, con ritios, mayor a lo recomendado. Entonces, eso hay que revisarlo y ser muy cauteloso con cuándo construyo la dieta o el menú de este paciente. En resumen, un correcto tratamiento nutricional en los pacientes con diabetes, mellitus y enfermedad renal crónica exige un conocimiento y tratamiento de todas las entidades que producen el deterioro de la función renal. Un buen control glucémico, un adecuado manejo nutricional puede ayudar a evitar la enfermedad o la progresión de la enfermedad. Es un tratamiento que hay que hacerlo de ley multidisciplinario, no solo a la nutricionista ni no solo el diabetólogo o endocrinólogo, peor aún, solo el nefrólogo. Es necesario, pues, que todos estemos en conjunto trabajando. Yo, como mensaje final, debemos llegar a esto, a la enfermedad renal crónica, debemos evitar que los pacientes lleven a esto y lo principal, que es lo que decía la doctora anteriormente, es que desde el diagnóstico de la enfermedad se trabaja en equipo, ¿sí? Derivando a la nutricionista al inicio de la enfermedad, si el paciente tiene claro cuando ha diagnosticado que él puede todo, todos los grupos de alimentos, en la porción adecuada, que tiene clara la cantidad que hoy hablaban con la doctora, que tiene clara el estado de los alimentos que puede consumir, vamos a evitar que éste llegue a una enfermedad renal crónica, que obviamente el tratamiento sí debe ser en conjunto y ser muy cautelosos, personalmente, no se metan a hacer tratamiento nutricional en enfermedad renal crónica, si no lo saben, porque es muy rápido el deterioro si no calculamos bien la dieta adecuada en este paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa excelente exposición y tomando sus palabras, yo diría que así como es muy rápido el deterioro, también puede haber una mejoría del paciente cuando se le prescribe un buen tratamiento nutricional, sobre todo en aquellos pacientes que descompensan su función renal y cuando se les prescribe un buen tratamiento nutricional, pues se ha visto en la práctica cómo pueden mejorar su función renal, mejorar su filtrado, bajar urea, bajar creatinina cuando se adhieren a un buen plan nutricional. Hay unas preguntas que quisiéramos plantearle de parte de todas las personas que están en este congreso. La primera pregunta dice, en los tiempos de la enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, es muy complicado lograr un equilibrio. Por un lado, el paciente se desnutre, por un lado, el paciente presenta la desnutrición y aquello presenta un factor de progresión de la enfermedad renal. ¿Aún así debemos indicar una dieta baja en proteínas? Realmente, dependiendo del estadio de la enfermedad y también hay que considerar algo dependiendo del acceso, el acceso económico del paciente. Si bien nosotros tenemos recomendaciones generales en donde te exigen los miligramos y todo en el día de ciertos minerales o macronutrientes en los pacientes, podemos basarnos en la ingesta mínima recomendada para mantenerlo al paciente. Es importante que las proteínas que recomendamos, las pocas proteínas que podamos ofrecerle al paciente serán de altísimo valor biológico y en esto yo personalmente utilizo un montón el huevo en estos pacientes que es incluso muy satanizado, la gente tiene miedo a su ingesta y realmente es una dieta que aporta de altísimo valor biológico. entonces puede ser una herramienta pero en forma general sí, en estadios avanzados de la enfermedad es muy complicado llegar al objetivo que queremos o nutrirle al 100% al paciente ya por todas las complicaciones que presentan. Suplementar al paciente es caro pero si por ejemplo en la dieta del paciente añadimos un huevo más, añadimos un tipo de queso más en la sopa o algo ya estamos en algo protegiendo a que este paciente siga perdiendo masa muscular. Perfecto, muchísimas gracias. Yo tengo una inquietud que quisiera plantear. Efectivamente es no es fácil encontrar ese equilibrio nutricional en pacientes renales predialíticos y existen muchos pacientes con este tipo de, con este diagnóstico que en la consulta acuden además de su problema de base de su diabetes de su enfermedad renal empiezan a tener problemas con su equilibrio hidroelectrolítico a causa de la hipoalbuminemia. Existen muchos pacientes en suficientes renales 3, 4 que empiezan a tener edemas, que empiezan a tener este tipo de problemas. ¿Cómo encontrar un equilibrio en un paciente con estas características que tiene una hipoalbuminemia pero que además en su dieta está recomendada una dieta hipoproteica para prevenir la progresión de su enfermedad renal? Yo muchas veces me he encontrado en esa disyuntiva cuando estoy delante del paciente. Por un lado tengo que prescribirle una dieta baja en proteínas porque sé que le puedo causar una progresión. Por otro lado sé que ese paciente necesita proteínas porque está edematizándose y está teniendo problemas en su equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo encontrar un equilibrio exclusivamente en este paciente? ¿Le prescribo proteínas? ¿Le aumento el consumo de proteínas a pesar de la progresión renal? ¿Riesgo beneficio que es mejor en este paciente? Yo realmente ahí doctor no aumentaría la proteína. Yo creo que ya en un paciente edematizado podríamos calcularlo que no lleguemos más de 1.2 recordemos que 1.2 gramos por ejemplo y en estadios avanzados hablamos de 8 a 10 onzas de proteína en el día que es bastante. Lo que hay que tener claro para que más o menos me entiendan 3 onzas de proteína equivale a un pedazo de carne pollo pescado que sea del grosor y largo de una caja de naipes ya entonces si nosotros en dos comidas principales cantidad de proteína en el paciente y en el desayuno por ejemplo un huevo equivale a una porción de proteína yo creería que ese es un requerimiento basal adecuado ahora también para en este tipo de paciente que me está diciendo en este caso edematizado y demás el tema del tipo de vegetales que aportamos en la dieta recuerden que ahí también aparte de ver proteínas y minerales presentes en estos hay líquido entonces en estos pacientes también hay que controlar el tipo de vegetales y de cocciones de los vegetales para no empeorar el tema de retención de líquido en el paciente en estos pacientes yo trato de no ofrecer muchos vegetales frescos ensaladas frescas que me compliquen más la situación sino que el líquido que ingiera el paciente venga netamente del agua que ingiera un vaso antes de cada comida por ejemplo ahí trato de regular eso pero si es complicado en este paciente pero también cuando vemos un paciente dematizado nos vamos a los extremos o 1.8 gramos o 0.6 realmente una media entre 1 a 2 y ver de dónde vienen las fuentes de líquido de otros alimentos puede ser una opción adecuada en este paciente o realmente llegar a la meta concuerde con usted que es bien complicado es súper complicado incluso que los valores se encuentren lo más estables posibles de los minerales y electrolitos y demás pero si con esto logramos estabilicen lo posible la enfermedad ya estamos haciendo bastante ok perfecto muchas gracias existen hoy por hoy también muchos suplementos proteicos que están en el mercado para este tipo de pacientes ¿cuáles son los mejores suplementos proteicos que se encuentran en nuestro medio para un paciente con estas características? realmente y doctor tenemos bastantes pero es de acuerdo al paciente porque las diferencias en cantidad de proteína son mínimas lo que vemos es que hay ciertas fórmulas que tienen otros beneficios por ejemplo son ricas en glutamina ricas en otras cosas que pueden ser un factor protector en el paciente decirle en sí esta es la mejor fórmula utilicen en un paciente no realmente la diferencia entre fórmula y fórmula es misma también influye mucho el acceso que tenga el paciente lastimosamente en nuestro medio no siempre hay acceso a estos suplementos renales en los pacientes son caros entonces realmente el que esté al alcance del paciente obviamente fijarnos que cualquier suplemento sea calculado dentro del cálculo de proteína general de este paciente me fijo mucho en que también no complique el tema glicémico en mi paciente si realmente utilizo más de uno si no 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 le podría decir cuál es el mejor tenemos muchos las diferencias entre ambos son mínimas y creo que es importante también ver el acceso al paciente y qué tan beneficioso va a ser o necesario va a ser el aportar este tipo de suplementos aparte de la dieta que estoy dando proteína proveniente del huevo versus proteína proveniente de puey versus proteína vegetal proteína proveniente del huevo siempre busquen las proteínas de altísimo valor biológico si bien los vegetales son altos en proteína ciertos cereales son altos en proteína y la gente dice bueno me estoy comiendo un arroz con menestra entonces tengo más proteína no mucho cuidado tienen proteína pero realmente las de alto valor biológico son las proteínas de origen animal como en cualquier ser humano no sólo el paciente con diabetes y enfermedad y enfermedad renal crónica sino en todos los pacientes y seres humanos elegir proteínas de alto valor biológico con menos grasa los cortes de las proteínas también intervienen en el colesterol sodio y sal de la carne entonces hay que entender que todos los cortes de las carnes que tengan más cerca un hueso siempre va a tener mayor colesterol y va a ser más negativa para el paciente pero proteína de mayor valor biológico el huevo carnes magras de ley sobre vegetales y frutas vegetales y cereales perfecto una última pregunta que está planteada aquí ¿cuáles son los requerimientos de calcio en pacientes con enfermedad renal crónica? realmente no no varía del de población en general sino los únicos que nos restringimos son los señalados que les indiqué pero realmente me me equivocaría si le doy una cifra exacta porque en recomendación general la manejamos como población adulta perfecto muchísimas gracias Patricia excelente exposición muchas gracias por despejar todas las preguntas por la paciencia y por todos sus conocimientos que nos ha impartido en esta noche muchísimas gracias gracias doctor estoy a la orden igual ahí tienen mi correo electrónico para si desean que les pase el link en donde está todo el listado ese enorme del ritio que es una herramienta excelente para sus pacientes perfecto muy amable gracias 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 so Gracias por ver el video.